Y ya está por comenzar una de las dos conferencias previstas en el Parlamento. Nos convoca Roberto Riolfo. Adelante. ¿Qué tal, Rosario? Bueno, nuevamente aquí en la antesala. Ahora sí, está todo pronto para empezar la conferencia de prensa del oficialismo. Los ministros Heber y Bustillo, a sus costados, H y Maciel, los subsecretarios. Atrás, toda la bancada de senadores del oficialismo. Quisieron hacer tipo fotofamilia, como lo vienen haciendo generalmente. Así que tuvieron que acomodar toda la logística para que esto pudiera ser de esta manera. Ya los dejo entonces con la palabra del ministro Heber, que es quien va a comenzar hablando. Agradecemos la presencia de toda la prensa. En especial, queremos destacar el apoyo que tenemos de todos los señores senadores de la coalición en esta conferencia. Lo primero que queremos decir es que hemos pasado unas cuantas horas de discusión. en donde destaco el tono de la misma, no han sido como en otras veces, un tono de enfrentamiento, de cobro de cuentas, sino por el contrario, un tono constructivo para ver cuál es la solución, los problemas y la solución de los mismos. Con el canciller estuvimos hablando de dos o tres temas que nos parecen remarcar y señalar. El primero de ellos, no fue un trámite exprés el que se realizó el otorgamiento del pasaporte del señor Marcel. Creo que quedó muy claro, pero el señor canciller puede reiterar lo que dijo en sala en cuanto de que no hay un tratamiento especial. 77 días, dijo el canciller, que demoró el trámite. No hubo falta de coordinación entre Cancillería y el Ministerio del Interior. Por el contrario, dijimos en sala que tuvimos comunicaciones, los señores subsecretarios estuvieron haciendo averiguaciones y nosotros estamos naturalmente obligados por la legislación vigente a mantener en reserva las investigaciones que hace la Dirección Nacional de Drogas de nuestro país. Por lo tanto, no hemos podido ni confirmar ni desmentir lo que se ha trascendido en algunos medios de prensa sobre investigaciones. Nosotros preservamos las formas porque preservan la prueba y la suerte de la misma investigación, teniendo, como dice la legislación vigente, la reserva y hasta el secreto de las investigaciones. Mucha gente se ha preguntado cómo puede ser que si hay averiguaciones, no hay investigaciones porque eso, quien determina la misma es la señora fiscal, pero las averiguaciones, cómo puede ser que otras reparticiones dentro del Ministerio del Interior no estén informadas de lo que se está averiguando por parte de la Dirección de Drogas. Justamente, quiero remarcarlo frente a la prensa, insistí mucho en sala, en cuanto a que no debe ni puede la Dirección Nacional de Drogas compartir con otras reparticiones del Ministerio del Interior, y menos con la casillería, las investigaciones, si es del caso que las está realizando, que no las estamos confirmando. Por lo tanto, la gente que está en identificación civil, la gente que está en científica, no pueden saber si hay una investigación. Y si llegara a verla, no es un motivo como para detener el trámite de otorgamiento del pasaporte. Acá el problema es el decreto 129 barra 2014. Este decreto es el que posibilitó que el señor Marcet tuviera un pasaporte en el exterior porque no se le exige antecedentes en el exterior y estaba preso. Esa misma indignación que en su momento, cuando nos enteramos que tuvimos nosotros, que creo interpretar de que todo el mundo tiene, como puede ser que se le dé un pasaporte a alguien que está preso y en esta situación, es la que posibilita el decreto 129 barra 2014. En el día de hoy, se anunció un trabajo de varios meses que viene realizando el doctor Maciel en el Ministerio del Interior, coordinadamente con la Cancillería, para modificar este decreto 129 de 2014, expresamente pidiendo los antecedentes en el exterior. Por lo tanto, queremos llevar tranquilidad a la población de que esto que lamentablemente sucedió y que genera indignación en la población, no va a volver a suceder en nuestro país, producto de la modificación que en días vamos a hacerle a este decreto que es el causante de la imposibilidad que el Estado tuvo en su momento para no otorgarle el pasaporte del señor Marcelo. Eso es cuanto yo quería decir, no sé si el Canciller quiere agregar algo más. No, creo que definitivamente el Ministro del Interior fue suficientemente claro. Reitero lo que ya dijo, que en cuanto a que todas las actuaciones fueron en el marco de la ley, que no hubo tratamiento exprés ninguno y definitivamente nada inusual en el procedimiento de tramitación, porque es un trámite de tramitación administrativa del pasaporte al señor Marcetti. Sí, Ministro. Buenas tardes. Gustavo Guisulfo de Canal 5. Si se procedió conforme a la ley como viene nos remarcando durante toda la sesión, hoy trascendió que se había se había destituido a el subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Yo quería saber si esto tiene que ver con este tema y en caso de si se actuó conforme a la legislación ¿por qué se destituye al jerarca? No hay destitución. Hay una investigación administrativa que instrumentó el Ministerio del Interior producto de que este sábado se enteró de que había una priorización a varios pasaportes entre ellos estaba el señor Marcetti y a la administración no le alcanza con decir que esto era un trámite normal y usual dentro de la Dirección de Identificación Civil. Por lo tanto lo que se hizo es una administración una investigación de urgencia que seguramente va a determinar un sumario con separación del cargo pero no hay destitución. Lo que sí existió además de esto es la el cese en el cargo que tenía el señor subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil el cese de la función el señor subdirector sigue revistando funciones en la Dirección de Identificación Civil. Pero si el decreto habilitaba justamente el proceder de este funcionario ¿por qué se le inicia esta investigación? ¿qué fue lo que hizo mal? Vuelvo a decir nosotros estamos haciendo una investigación administrativa así que no podemos decir si hubo algo mal o no. No nos gustó que se haya puesto este pasaporte junto a otros en una priorización dentro entre lo que tiene que ver el relacionamiento de Identificación Civil con Policía Científica. Por lo tanto hicimos una investigación de urgencia. Esta información fue el sábado y hace meses que estamos haciendo la investigación adentro del Ministerio a ver si se hizo todo bien. Por lo tanto la confianza que teníamos al darle la función de confianza como subdirector al enterarnos de esta situación el sábado es motivo suficiente como para retirársela. Muy buenas noches Roberto Riolfo de BTV Noticias. Buenas noches a las autoridades y a la bancada. Quería preguntarle al Ministro al Canciller Bustillo declaró en sala que no conocía justamente a Marced en noviembre del año pasado que solamente a nivel de medios internacionales. Aquí algunos medios capitalinos incluso competencia nuestra de otro canal sacó claramente la información de Kirina Marced también en noviembre porque esto no estaba al tanto de esa situación. Gracias. Sencillamente porque no vi BTV pero más allá de que no haber visto BTV Telemundo y sobre la situación de este señor Marced lo cierto es que insisto se actuó dentro del marco de la ley dentro de lo que disponía el decreto y la actuación consular porque estamos hablando de asistencia consular es un trámite administrativo que la corresponde a cualquier uruguayo en el mundo y en ese sentido no nos cabe duda sobre los procedimientos que se llevó adelante. El señor Marced en noviembre no tenía como apuntó el ministro del anterior causa nacional abierta no tenía y tampoco tenía porque eso es algo que lo destacamos ahora en sala que más allá de los presidimientos normales esto es la incorporación del sistema informático en consulta sobre los antecedentes a la dirección nacional de identificación civil más allá del certificado de antecedentes del señor Marced que también lo procuramos lo cierto es que sin perjuicio de eso también hicimos una consulta a Interpol a pesar de no estar prevista hicimos una consulta a Interpol y de ahí surgió que tampoco tenía requisitorio internacional a Interpol de la dirección de la dirección Gracias por ver el video